5 peloteros cubanos estarán en el juego de las estrellas de las grandes ligas el martes 14 de julio en Cincinnati y los elegidos son los siguientes José Candelita Iglesias batea esta temporada para 323, 76 hits en 235 turnos al bate un con ron y 14 carreras impulsadas a la defensiva ha cometido 7 errores en 600 con 2 innings y ha participado en 43 doble plays Yasmany Grandal conecta para 271, 55 imparables en 203 veces al bate con 13 cuadrangulares y 34 carreras impulsadas a la defensiva ha cometido un error en 505 entradas Haroldis Chapman tiene una efectividad de 1,73 y ha salvado 17 juegos con 62 ponches presenta 3 victorias e igual número de derrotas J.D. Martínez de ascendencia cubana batea para 290, 89 hits en 307 veces al bate con 24 honrones y 58 carreras impulsadas Y por último nuestro quinto jugador Nolan Arenado de padre cubano y madre puertorriqueña batea para 283, 86 incogibles en 304 veces al bate con 24 honrones y 68 carreras impulsadas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!